Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el Haka Jero con un nuevo video en el cual quiero hablar de mis impresiones acerca de Mitsuki, donde creo que proviene y que onda con el no? Primero que nada hay que analizar lo que el ha parecido y lo que ha hablado y que Kishimoto lo ha introducido como un personaje crucial dentro de la historia de Naruto Kaiden y la crónica de escarlata de pinche Naruto no? Bueno, nos lo muestra como el personaje que va a ser del equipo de Naruto, de Boruto y de Sarada no? También nos lo muestra como alguien bastante inteligente y muy maduro, también nos lo muestra como alguien que viene de otra aldea misteriosa la cual no nombra y que tiene un supuesto interés por los Uchiha o sabe de donde provienen o quienes son y que han hecho ¿Por qué es esto? Porque en el propio manga dice y se interesa mucho por Sarada, le dice tú eres Uchiha también a Chocho, le dice tú eres Akinichi, o sea está muy familiarizado con los clanes y sabe de donde provienen casi al verlos Entonces esto quiere decir que esta persona tiene un conocimiento sobre Konoha, a lo que voy Bueno, la voy a disfrutar ya de una vez, yo lo que creo es que este personaje es un espía o es alguien para... bueno si es un espía para que esté pasando información a alguien más Quien es ese alguien más? Una o dos, puede ser este nuevo enemigo que parece ser Chisui que muchos comentan que a lo mejor puede ser otro personaje, yo también lo creo que puede ser otro personaje Pero también puede ser Chisui, puede ser como otro supuesto hijo o puede ser como que te diré como otro vasallo de esta onda y lo escogió joven para poder entrar a dicho lugar Otra cosa, también puede ser Orochimaru, como otras puede ser Orochimaru, simplemente Orochimaru puede tomar la forma del cuerpo que él posee, puede haber tomado el cuerpo de este niño porque pudo haber sido un experimento genético bastante genial Como también puede ser este Uchiha que aparece también puede ser Orochimaru disfrazado, utilizando este poder Yo lo que creo es que si es Orochimaru tendría mucho que ver, porque si está disfrazado de este personaje es para entrar a la aldea y obtener información Y por eso es que sabe muchas cosas sobre los clanes y lo sabe diferenciar, es porque de seguro podría ser él en esta cuestión si es que este fuese Pero yo le voy más a que este es un personaje enviado por alguien, si no es Orochimaru puede ser este enemigo nuevo o puede ser alguien detrás de este enemigo El verdadero enemigo de todo, ya sabemos que a Kishimoto le encanta dar la vuelta a los enemigos, primero cree que es uno, luego es otro, luego es otro, luego es otro, luego es otro, luego es otro O con un vasto poder, alguien que los haya resucitado, yo lo que creo es que tiene que ver mucho con la silueta esta que se ve en el manga 664 Creo o algo así, no recuerdo exactamente cual no, 680 y algo más o menos, donde aparece Naruto y luego Obito y se ve como una pequeña silueta en un monte En la reseña de ese manga cuando salió yo les dije que para mí ahí había alguien que estaba observando Entonces para mí, yo creo que esta persona de Mitsuki puede ser un enviado de esta persona que está observando O puede ser un enviado de este nuevo personaje de Uchiha O puede ser un enviado de Orochimaru para estar infiltrado en la aldea de Konoha Yo creo que va por ahí, por eso es que ese personaje está tan interesante, no se sabe mucho de él Y por lo consiguiente creo que va a tener una especie de, como se puede decir, de historia muy chingona Bueno, como tipo antagonista, vemos que Boruto y Sarada son rivales pero en realidad son buenas personas Porque son descendientes de los guerreros que ya conocemos, Naruto y Sasuke Y no creo que vayan por el camino oscuro, en este caso para ver el equilibrio entre el bien y el mal Debe haber camino oscuro, entonces yo creo que Mitsuki es ese camino oscuro El cual más adelante va a tener un protagonismo de antagonista para con Mitsuki y Sarada Mitsuki y Sarada, Boruto y Sarada En pocas palabras, Mitsuki para mi es un personaje introducido para espiar Tal vez sea Orochimaru, tal vez sea alguien enviado por Orochimaru O por este nuevo Uchiha, o por esta silueta que tal vez resulte ser un nuevo enemigo Eso es lo que yo creo al respecto de Mitsuki Bueno amigos, eso ha sido todo, espero esta teoría les haya gustado Si esto ha sido así, apóyame con un like, comparte el video y nos vemos hasta la próxima Namaste ¡Gracias!